Lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas, salseos artísticos y más, de Blanca Guilera Puch, es un libro que desafía la concepción tradicional de la historia del arte como un campo de estudio aburrido. A través de sus páginas, Guilera Puch nos invita a explorar la pintura, la escultura y otras formas de arte desde una perspectiva única y emocionante. La autora establece conexiones sorprendentes entre figuras icónicas de diferentes eras, como Frida Kahlo y Taylor Swift, y revela anécdotas y simbolismos ocultos en algunas de las obras más famosas de la historia. Con ejemplos que van desde cuadros de Crevallo, que actúan como confesiones de un crimen, hasta dibujos que confirman la relación entre Lorca y Dalí, este libro despliega los secretos más jugosos del mundo del arte. Además, nos presenta conceptos intrigantes como un perfil de Tinder medieval y la existencia de un hardstopper trágico en la mitología griega, ofreciendo una nueva manera de vibrar con la historia del arte. Esta obra no solo es una oportunidad para redescubrir el arte y sus historias ocultas, sino también para ver cómo el arte conecta con la cultura popular y los temas contemporáneos, haciendo del aprendizaje un proceso divertido y enriquecedor.